El hecho de que Cuba viva bajo bloqueo norteamericano, que es un bloqueo que es económico, que es financiero y que es comercial, y que le ha quitado a Cuba más de un millón de millones de dólares. Entonces, claro, si tú inviertes un millón de millones en la economía cubana, pues Cuba no sería esto que conocemos hoy. La gente me dice, no, Tadeo, ¿de dónde tú sacas el millón de millones? Bueno, les digo, mira, el millón de millones en realidad está mal contado, porque si me pongo a contarlo bien, sacaría mucho más dinero. Por ejemplo, hay una ley que impide que el ciudadano norteamericano viaje a Cuba como turista. Esto que es una violación del derecho de los propios ciudadanos norteamericanos, bueno, lo sufren ellos. O sea, el país más libre del mundo, el país de la libertad. Bueno, ¿cómo es posible que esos señores que viven en el país de la libertad no puedan venir aquí libremente a Cuba como turistas? O sea, eso que es una ley tan simple, señores, ustedes, los ciudadanos norteamericanos, tienen derecho de viajar a Cuba. Como tienen derecho de ir a Afganistán, como tienen derecho de ir a Vietnam, como tienen derecho de ir a cualquier lugar del mundo, bueno, vayan a Cuba. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué está pasando en Cuba para que los ciudadanos norteamericanos no puedan venir a Cuba como turistas? Es una cosa que no tiene ningún sentido. Solamente pasa en esto, en el caso del diferendo Cuba-Estados Unidos. O sea, los ciudadanos norteamericanos no pueden venir a Cuba como turistas. Por tanto, hay 3 millones de turistas norteamericanos que no pueden venir a Cuba. O sea, Cuba pierde 3 millones de turistas todos los años por este concepto. Por tanto, está perdiendo 3 mil millones de dólares. Porque cuando Cuba recibe 3 millones de turistas, gana 3 mil millones. Eso se sabe. Cuando Cuba trae a Cuba 4 millones de turistas, gana 4 mil millones. O sea, esa es la proporción. Eso se sabe. Por tanto, si dejan de venir 3 millones de turistas norteamericanos, Cuba pierde 3 mil millones cada año. En 60 años ya estamos hablando de 120 mil millones de dólares. Pero además, como el dinero pare dinero, cuando yo te estoy quitando a ti 120 mil millones, no solo te estoy quitando 120 mil millones, te estoy quitando la posibilidad de que tú sigas haciendo dinero con ese dinero que tienes. Y como el dinero normalmente se multiplica en 10 años, o sea, si yo te doy a ti 10 mil millones en 10 años más, ya tú los has reproducido. Tú inviertes ese dinero y lo has reproducido en 10 años. Incluso hasta en menos. Yo el dinero que le doy a mi hermana, en un año lo reproduce. O sea, le doy dinero a mi hermana hoy y cuando regreso un año después, ya ella se montó el negocio, vendió por aquí y por allá. Y me dice, Tadio, aquí tienes tu dinero. Y ella ha hecho el suyo. Eso se sabe. Bueno, pues en 10 años, vamos a suponer que sean 10 años, bueno, pues en realidad en 6 décadas estamos hablando de una pérdida casi de 700 mil millones de dólares. Solo por el hecho de que no existe un flujo de turismo normal entre Estados Unidos y Cuba. Y entonces, claro, si tú con ese dinero dices, bueno, yo tengo este dinero, lo voy a invertir en el desarrollo de Cuba. Bueno, pues, o sea, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Bueno, piensa que un metro en La Habana vale 7 mil millones. O sea, con un metro tú construyes, o sea, con 7 mil millones tú construyes un metro en La Habana. Y si tú en La Habana pones un metro, tú cambias la vida de todos los habaneros. Piensa en todo el trabajo que pasan los cubanos para moverse de un lugar a otro, para ir al trabajo, para ir a todos los lugares. Imagínate que hubiera un metro en La Habana. Y eso se construye con 7 mil millones. Con 7 mil millones usted construye un metro en La Habana. Con 7 mil millones usted reconstruye toda La Habana vieja y Centrabana. Entonces, ponte a pensar, o sea, Cuba, ya es La Habana y Cuba, por tanto, sería otro país. Si usted se gasta 14 mil millones construyendo un metro en La Habana y reconstruyendo toda La Habana vieja y Centrabana. O sea, esos 3 mil edificios en mal estado, usted los convierte en edificios nuevos. Piensa por un momento en la cara del país. Bueno, al punto de que en la esquina de Prado y Malecón se construyó un gran hotel, el Hotel Paseo del Prado. Y un poquito más allá se construyó el Hotel Packard. Y eso ya puso a temblar a los Estados Unidos. Bueno, sobre todo a la comunidad cubana de Miami. O sea, levantaron dos hotelazos en esa esquina de La Habana y ya la gente empezó a decir, bueno, esto ha cambiado, la nueva Cuba, la nueva Habana. Y ya solo con un par de hoteles que pusieron ahí. O con el Hotel Manzana que empisque. O con los dos hoteles que están haciendo el tercero y setenta que ya casi están terminados. O sea, es que se asustaron. O sea, el gobierno cubano, con una serie de negocios que se firmaron en tiempos de Obama, entre 2015 y 2016, pues empezó a haber una furia constructiva en el país. Empezaron a construir muchas cosas. No solo hoteles, se construyó, por ejemplo, la Casa de Mendive, por ejemplo, que es una escuela primaria muy bonita. Ese edificio se reconstruyó. Y así, si te paseas por La Habana Vieja, te encuentras un montón de sitios que están siendo reconstruidos. Unas cosas son casas de ancianos, otros son escuelas, otros son hoteles, otros son... Bueno, y eso, eso que se consiguió en apenas dos años, en los que Obama no quitó el bloqueo, quitó cinco medidas o una cosa así, que era una jugada de ajedrecista, porque en definitiva se las quitó a Cuba y se las puso a Venezuela. O sea, lo que hizo Estados Unidos fue una política creada por los tanques de pensamiento norteamericano, mediante el cual dijeron, para romper la alianza cubano-venezolana, vamos a hacer una jugada de ajedrecista. O sea, yo le quito a Cuba estas medidas y se las pongo a Venezuela. Y al final eso estaba bien pensado. ¿Por qué? Porque al ponerle las medidas a Venezuela, Venezuela ya no pudo seguir mandando el petróleo que estaba mandando a Cuba. El envío de petróleo venezolano a Cuba se redujo a la mitad y por tanto Cuba perdió 2.000 millones de dólares teniendo que comprar ese petróleo a otros países como Argelia, Rusia y otros lugares. Por tanto, Cuba sí perdió. Con esa jugada de los tanques de pensamiento norteamericanos sí que perdimos dinero. Perdimos 2.000 millones de dólares. Ah, claro, salimos ganando con la jugada porque luego en 2015 y 2016 vinieron 800, vinieron 800.000 turistas norteamericanos al país y Cuba ganó 800 millones en 2015 y 800 millones en 2016 con ese turismo norteamericano. Fueron 1.600 millones. Por tanto, de los 2.000 que perdimos con esta jugada, recuperamos 1.600 con este otro. Y los otros 400 lo conseguimos mandando 1.000 médicos a Brasil. Cuba ganó 400 millones. Y ya con los médicos en Brasil y con el turismo norteamericano ya equiparamos la balanza. Y ya todo lo demás fue ganancia. ¿Y qué fue la ganancia? Bueno, que muchas empresas se atrevieron a venir a Cuba a hacer negocios. Empresas europeas, de otros lugares. Por ejemplo, Cuba se puso en el mapa del mundo. Los instagramers venían a Cuba a hacerse sus fotos. Vino Rolling Stone a dar un concierto. Es curioso porque incluso esta prensa de derechas pensaba que Rolling Stone con su canción Satisfaction iba a revolucionar Cuba. Pensaba que Cuba se iba a caer. Que cuando Mick Jagger estaría ahí delante de los cubanos cantando Satisfaction, pues la gente se iba a tirar para la calle. Es una cosa risible porque la canción Satisfaction lo que está diciendo es, yo no encuentro satisfacción aquí. Pero no en Cuba, en el capitalismo. O sea, aquí, en el capitalismo, no me siento satisfecho con esto. O sea, tengo una insatisfacción muy grande con este sistema. Entonces, esa es la génesis de la canción. Bueno, vino en los Rolling Stones. Vino rápido y furioso a filmar la octava parte de su película. Vino Chanel a dar su desfile. Vino Conan O'Brien, el famoso presentador de la televisión norteamericana. Vino Beyoncé con su marido Jay-Z. Vino Madonna. Vineron las Kardashian. Vino Will Smith. Entonces, de repente empezaron a venir las celebridades a Cuba. Vino Paris Hilton. Vino Francis Ford Coppola. Vino Enrique Iglesias, que por fin se atrevió a venir a Cuba a filmar el videoclip de la canción Súbeme la Radio. Porque el de la canción Bailando no se atrevió a venir. Bueno, pues ya, como las cosas cambiaron, pues vino a grabar el videoclip de la canción Súbeme la Radio. Y entonces vino Olga Tañó. Bueno, vino muchos artistas a Cuba. Vino muchas celebrities. Vino mucha gente porque ya de repente ya se podía ir a Cuba. Porque los Estados Unidos ya lo permitían. Entonces, ¿por qué no venían antes? Si vivimos en el mundo de la libertad, si todo el mundo es libre, si no pasa nada. Entonces, ¿por qué no venían antes? Bueno, pues por miedo a las presiones. Se sabe que el que viene a Cuba lo presiona. Son personas que no tienen libertad para venir a Cuba. Te presionan, te machacan. En los grandes medios de la televisión, por ejemplo, en los Estados Unidos, usted no puede decir nada bueno de Cuba. Por ejemplo, en Miami. En Miami es imposible que usted diga en la televisión, yo soy comunista. O sea, una persona que trabaja en un medio de comunicación de Miami no puede ser comunista. Es que no puedes. Y si lo eres, te lo tienes que callar. O sea, hemos visto a muchas personas que se han ido a vivir a Miami a trabajar allí, que en Cuba tenían un discurso en los medios y allí tienen otro, diametralmente opuesto. Y siempre dicen, no, no, es que yo en Cuba estaba mintiendo. O sea, siempre era en Cuba donde estaban mintiendo. No es acá. Y entonces a veces pasan cosas risibles como, por ejemplo, hubo un sismo, un sismo en México. Entonces de repente en Ciudad de México la tierra tembló y tal. Y entonces dijeron en la televisión de Miami, bueno, tenemos un actor de la televisión cubana, un actor cubano que está allí, lo ha vivido el sismo en primera persona. Bueno, a ver, fulano. Lo ponen al teléfono. A ver, fulano, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Dime, ¿qué pasó en el sismo? Y el hombre dijo, no, yo, de las cosas que más me... Tremendo, imagínate, es una situación tremenda, dantesca. Dice yo, entre las cosas que más me sorprendió, las cosas que más me llamaron la atención, es el desorden que hay aquí. O sea, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un país como México, que es un país sísmico, ante un sismo la gente no sepa qué tiene que hacer? Porque esto no es como en Cuba, que en Cuba cuando hay un huracán, todo el mundo sabe para dónde tiene que ir, el gobierno enseguida coge a la gente y los evacúa, los llevan a lugares seguros para que allí no muera nadie. Y dijeron, oiga, corta, corta. No, 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 tumba, tumba. Tumba a ese señor, tumba a ese señor. Vamos a ver si buscamos a otro que hable un poco de lo que estaba pasando en México. Entonces, hasta eso. O sea, ni siquiera de manera tangencial puede salir alguien en una televisión de Miami diciendo algo bueno de Cuba. Pero además algo bueno que es real, que es verdad. No, no se puede. Entonces, esa es la libertad, esa es la libertad que nos prometen una vez que sales de la isla. Bienvenido al país de la libertad. Pero usted en la televisión no puede decir nada, usted no puede ser comunista, usted no puede tener negocio en Cuba, usted no puede tal, usted no puede, usted no puede, usted no puede. Pero bienvenido al país de la libertad. Entonces, esa es la cosa. Entonces, bueno, estaba hablando de una de las medidas. Estaba hablando del asunto este del hecho de que los norteamericanos no puedan venir a Cuba y que Cuba pierde ya casi 700 mil millones solo por eso, en todos estos años de revolución. Por tanto, si tú tienes 700 mil millones, ¿qué tú haces con ese dinero en Cuba? Bueno, pues usted construye un sistema moderno de autopistas y carreteras que vaya a lo largo y ancho del país. Que eso vale 20 mil millones. O sea, con 20 mil millones usted cree un sistema moderno de autopistas y carreteras que vaya a lo largo y ancho del país. Con 20 mil millones usted construye un sistema ferroviario moderno con trenes de larga, de media y de corta distancia que vaya a lo largo y ancho del país. Podríamos tener trenes en Cuba que fueran de La Habana-Santiago de Cuba en cuatro horas y media. Lo podríamos tener porque si usted tiene la pasta, usted lo compra. Podrías poner metro, podrías desarrollar la agricultura. Con 20 mil millones podrías desarrollar la ganadería. Con 20 mil millones podrías comprar aviones, barcos. Con 50 mil millones. Entonces, con dinero usted puede enriquecer el país. Podría construir un millón de viviendas con 150 mil millones. O sea, si es que cuando tú tienes dinero es muy fácil desarrollar un país. El problema es cuando ese dinero no llega. Y luego todos estos dineros siguen generando dinero. Porque cuando tú inyectas dinero en una economía, pues eso sigue generando dinero. Ah, bueno. Pues esos capitales iniciales son los que Cuba no ha tenido. Y esa es una ley del bloqueo. Con Trump hemos tenido 243 medidas. Pero es que no hace falta explicar 243. Con que tú expliques tres o cuatro, ya se entiende perfectamente. Claro, el que lo quiere entender. Hay personas que esto no lo quieren entender. Pero el que lo quiere entender, el que está abierto a entenderlo, sabe perfectamente que con una medida como esta de que el turismo norteamericano no pueda venir a Cuba, ya estás impidiendo a Cuba desarrollarse al nivel que podría estar desarrollado. Pero eso no es lo único. Hay otras medidas que afectan a Cuba. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen en su poder el mejor puerto cubano. Que es ese puerto donde ellos tienen la base naval. Los Estados Unidos no se quedaron con el puerto ese de Guantánamo por casualidad. Se quedaron con ese puerto porque es el puerto cubano que está más cerca del canal de Panamá. Por tanto, es un puerto cubano estratégico. Si Cuba, en vez de haber montado la zona especial de desarrollo de Mariel, en Mariel lo hubiese montado allí, entonces Cuba estaría ganando mil millones todos los años. Simplemente por el tráfico comercial tan grande que hay en esa zona. Por tanto, ahí hay 60 mil millones que Cuba ha perdido. Pero no puede tener una zona franca de desarrollo económico allí en ese lugar. El níquel y el cobalto. O sea, que son nuestros minerales. O sea, Cuba no tiene derecho a vender el níquel y el cobalto a título personal porque los Estados Unidos no compran nada que esté fabricado con más de un 30% de níquel cubano o cobalto cubano. Por tanto, Cuba tiene que poner su níquel y su cobalto en manos de una empresa canadiense para que ellos vendan nuestro mineral a nombre de ellos. Y Cuba pierde 1.700 millones todos los años por este concepto. Solo en 30 años ya son 45 mil millones. Y si usted inyecta en la economía cubana 45 mil millones, usted desarrolla el país. Pero luego está el tema, por ejemplo, de que existen leyes norteamericanas que dicen que el barco de cualquier lugar del mundo que toque puerto cubano tiene que esperar seis meses para ir a Estados Unidos. ¿Qué consigues con esto? Bueno, que de los 200 barcos que navegan en el área del Caribe todos los días, apenas cinco barcos o seis vienen a Cuba. Los otros no vienen. Entonces, claro, tú quieres comparar la economía de Cuba con la economía de otros países que no tienen este problema. Que los barcos de cualquier lugar están entrando y saliendo metiendo mercancías, llevándose mercancías de Cuba, pero Cuba no puede hacerlo. Entonces, esto es un golpe durísimo a la economía cubana porque cuando te sientas a pensar la economía cubana tienes que pensarla en función de todos estos obstáculos.